No sé si habrán visto ahí, es parte de lo que tiré, ahora tengo allá más para tirar y bueno, y ahora tengo que ver un poco atrás de materia prima que es lo que sirve y lo que no. ¿Hay algo que se pueda salvar, no sé, que se pueda llegar a donar de todo lo que estás por tirar? No, esto no, porque ya está en mal estado, o sea, la carne ya está rancia, las empanadas también, las tartas, los triples, ya perdió la cadena de frío, tengo que tirar todo esto. ¿Cuánto tiempo estuvieron exactamente sin luz? Uy, sí, también dice, mamá, se está incendiando la escuela. ¿Y todo ese tiempo en que no tuvieron luz, digamos, vieron que el barrio tenía, eran ustedes solos? Y el barrio estuvo sin luz la mayoría hasta ayer a las 4 de la tarde, pero después nosotros no, esta cuadra y la enfrente quedó sin luz y bueno, tenía la esperanza de que como éramos los últimos que estábamos sin luz, de que iba a volver ayer, pero no, nada. Y ahora que vinieron desde el sur, que desagotaron esa cámara acá de la esquina, no me dieron seguridad de que no van a volver a cortar, porque dice que se llena de agua y ahora con esta lluvia corremos riesgo de que se llene agua de nuevo. ¿Habían tenido algún problema con la luz antes de este superapagón de allá? No, había cortes así, pero eran de dos horas más o menos así, pero como este no. Pero digamos, algo cambió después de este apagón masivo, el hecho de que se llene de agua la cámara que tienen acá. Pero la respuesta de ellos siempre es la misma, que se llena de agua la cámara. Entonces cuando vienen, desagotan un poco con un atmosférico y después viene la cuadrilla y te da la luz. Claro.